Vamos siguiendo Joder, jodizona, men, todavía no me la creo Solo quedaban tres, no me creo, ¿no? No, no quedaba, no quedaba bueno, creo Era un dúo, un dúo el que nos quedaba allá No dormimos ahí Mira, ¿por qué me estaba curando y no sé cómo se movió el carro y se detuvo la curación? No me quedan las estructuras todavía Estoy corriendo como loco Casi me cargó Esta casi me cargó Dale, dale, luteé rápido Esta partida ya es la fregada, ¿no? En la de virus Algo así está Bueno, pero al menos aquí no marimos por una molotov, marimos directamente por la zona Es que ese virus es que, mirate que, yo creo que hubiéramos llegado a la zona Pero como en ese que me bajó la molotov, me bajó un montón de vida Más lo que me estaba quemando, ya no, ya no lo aguanté Sí, porque a mí también me bajó el toque la molotov Sí, cabrón, yo no entiendo qué quería hacer Sí, cabrón, yo no entiendo qué quería hacer Tienes armas, ¿no? Sí, 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 se ando, se ando Sí, cabrón, estoy en... estallido un sartén Tengo una mochila por dos si no entras espacio Yo tengo una mochila por dos todavía Ahí hay una por dos ¿Dónde? Por aquí Hay pasos, hay pasos, afuera hay pasos Hay pasos Cuidado, vigilan las escaleras, vigilan las escaleras No lo veo ya Ahí está caminando, no es el bot, es el bot Ahí está caminando, no es el bot, es el bot Bajo el primer piso Cuidado, cuidado Cuidado ¿Dónde está? Bien, bien En la partida en la que estaba delante Sorito Quedé segundo En la anterior yo lo gané Yo lo gané, era clásico En Sanhawk Antes de jugar con vos El men me quiso picar con mi El men me ha reventado la cabeza con franco un poco Ah, en serio No será que a vos fue el que te maté ahí Que algo así le tocó al men El men me quiso hacer la del La del humo, de tirar el humo para un lado y correr para el otro Pero como ya me lo sabía solo lo esperé a que se apagara el humo Y ya de ahí se le iba a comer la zona y apareció Todo lo remate Buena táctica Si Buena táctica cuando el otro no se la sabe Pero si el otro se la sabe como yo ya vale Claro Pues si hay gente que ve el humo y le dispara el humo Ah, si Se le queda en el servicio de la frente Apaga el telaporte Hay varias husis por aquí Muchos pasos Muchos pasos Muchos pasos No, no, no No me demarcan nada acá No, 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 no Estaban nockeados así que tal vez el amigo vota estar por aquí M416 tenía M416 tenía Ah, gracias Vamos allá M416 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 M616 M416 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 Estamos bien con la zona, estamos muy bien Aca echale con el tren, mira M416 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 ¿Ven a cofe? Allá, acá hay M16 ¿Quieres? M4 porque viene la M16 Ok Lo que si no hemos ido ahorita es un drop Pero bueno, mejor salvar la partida Que ese drop Tengo un pato, tengo un pato, tengo un pato Tengo un pato, tengo un pato, fuera, que está, que está, que está Me había rodeado No, no hay bot, no hay bot Lo meté, lo meté Bot de verdad Si Solo corrió apenas Bot de verdad Porque me vio y se Corrió Está estupenda y todo eso, ¿no? Si, si tengo Si, si tengo Aquí hay una DP, mira ¿La qué? La DP La que andabas, la anterior Si 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 Si, si si ahí está Si Si Ya me llevo la AK por 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 Mera Como te digo Compromiso porque hay veces me encuentro en el SLR y me sirven la pala Claro No parece que la ACA no es la favorita de aquí Muy impreciso es la ACA Si No encuentro el arma Terrible, ¿verdad? Estoy buscando Por acá, acá está Un fuego ahí Chévere A ver, estoy difícil Creo que si Calix me ha enseñado un hack De coger las De dar más pasos, pero Pasos, pasos, pasos A ver, no ¿Viste? ¿Viste? Acá está Pero acá no queda siquiera hacer el sonido Quizá Pues sí, ya les he enseñado un truco de Recoger el arma Aunque no lo uses Porque así le sacas la bala supuestamente Y sí sirve Sí, sí Sí, sí Sí, sí, lo que están matando ¿Dónde? Acá en el juego ¿Vamos? Juego Este avión puede tenerse Están asaltados No me di cuenta Ahí paso, tengo paso, tengo paso Joder Sí Me he vivido muy susto Una mira por cuatro anda aquí Se la dejo Voy a pasar esto Puertas abiertas aquí No sé si habíamos entrado Por acá Esta es mi última, man Hasta la tarde Si no, con esta otra vez Sí Silencio está por acá, ¿no? Sí Yo por aquí ando No sé Me pareció Tener uno acá arriba Ver No sé Pero lo voy a marcar por acá Dale, dale Este edificio de acá Ya está El último piso, parece que Parece que se movió algo Para allá Marcalo otra vez Si podés El último piso El piso que está acá El de enfrente Ah, sí, sí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Sí, sí Pues si no, no gana esto ahí Lo va a tirar el sur Nada, por ahí no va a estar Lo voy a cruzar y no te voy a dejar ciego otra vez No No Tienes que avisar y eso Es que medio que yo lo tiré Y de repente veo que te empezás a pasar justo enfrente de la arena Sí, iba a saltarlo ese ninja porque No lo había visto Estaba concentrado creo este Y es que lo voy a retirar mucho hace tarde, Alec ya había muerto en esa partida. Si no. Uff, mochila nivel 3 hay aquí, ¿quién anda? ¿La mochila? Si, ahí la partida. En el edificio que me dijiste, espero comer el segundo piso. No lo sé. Si, ahí va loco. Otra vida, ya. Pasos, 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 pasos. Salgo el asalto. No lo veo. Voy contigo. No lo veo. No lo veo. Buenas. No estoy queriendo bajar y lo veo ahí. Hasta la mini, ¿verdad? Tiene la mini. Si, si tiene la mini. No sé si cambiar el M4 por la mini. No, mejor no. No. No sé, la mini todavía no va a costumbre a ella. Hay que empezar a no mover el piso. ¿Paso o qué? No, no. No, 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 no. Tiene el piso por ahí. Sí. Tiene bebida, ¿no? Ah, ese, pues. Tres. Ahí te pasamos. Tres, tres, tres. Andarle a la coleta. Tres, para los 60. Esos no creo que sean bots. Sí, sí son... Un equipo que se ponen. Cuéntame, claro. Voy a subir arriba. por defecto. Ah, veo a uno en la pista, en la pista, en la pista. El deseo. No se tiene espacio atrás. Procurastro dentro de la zona, men. Hay dos o tres cajas ahí en la pista, hay nueve ya, vámonos, vámonos, vámonos ya donde ya, 400 metros casi 500 Vámonos, ponche el carro bienvenido ahorita Tengo munición hasta por busca, pero vámonos, vámonos, ahorita vámonos Un chile a nivel 3 y un Skar en el plazo, 2 segundos ya, viene el avión Ahora vamos botar un kill por aquí No me ve aquí, un caso, no ven en la moto Un teléfono, un teléfono Este vuelo a ser, no quieren marcharme No hay señales de un carro ¿Dónde hizo un carro? No veo en el carro Sigamos, ya estamos cerca Cuidado, dispara otra vez Joder, dispara, dispara Dispara, dispara, dispara Dispara, 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 dispara Dispara, 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 dispara... Ya estamos dentro ¿Estamos en la torre o qué? Ya se, ya me meto en la torre, pero quedo en el lado Vengo una moto allá en 105 Ahí, 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 hay una escada aquí Cierre el suelo por detrás Y cerro la puerta, cerro la puerta Cierro, lo cierro Si, si Te voy a montar las bebidas y el ejercicio que tengo Viene uno, viene uno, viene uno por el NW, NW, viene uno NW, se ve... Si, se ve lo que va Ya, se ve lo que va No se ve lo que va a hacer No se ve lo que va a hacer No se ve lo que va a hacer Cubrenme, cubrenme, yo si No se ve, se cubren Ah, una AM16 y una AM16 Y una AM16, leí nada bueno Joder, la zona está pequeña No se ve lo que va a hacer Vámonos a la moto, a la moto, a la moto, a la moto Sigo, sigo No joder este juego, man Quedan dos equipos más Este tenemos que ganarla Vale, ahí, para mí, para mí, para mí, para mí Sigo, 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 sigo Sigo, 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 sigo Sigo, 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 sigo Sigo, 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 sigo Ya está fuera, está fuera Quedan... tres jugadores, nada más Tu comba puesta por ahí Vale, esta moto quizá tiene un estado, de repente vamos a dar vuelta Ufff, 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 mierda Su madre, que saldo Se lo grabando, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, bueno, por aquí lo vamos a quedar Para caer este bug Dale Tomate ahí lo necesario Un poco altura por aquí Ufff, creo que veo uno Creo que veo uno Creo que veo uno Es grande, es una moto, no Ah, no, es moto, es una moto Ufff, creo que veo uno Ah, no, es moto, es una moto No, eso es la moto A la creer Sí, sí Yo tengo uno No, no, no Pero a menos no va a quedar cerca Veo uno, ene, 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 ene Veo uno, sí, sí Lo veo, lo veo Se macho, se ese Se macho, se macho Dale, dale, dale Ufff, altura, busca altura Ahí vienen, vienen, vienen Que sale La pedazo 1, pero esta buena Bien 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 Y tuve el ultimo, si, yo era así no mas Si, si. Buena partida Si, si, si. Asi lo vas a hacer Aquí fuera